A ver, estábamos aquí y tenemos que acercarnos a la puerta para que apareciera un loco de estos. Y no sé si deberíamos meternos debajo de la cama o salir, vamos a verlo. A ver, recuerda que solo se añadirán notas a tu libreta cuando la videocámara esté usándose para registrar los eventos. Aquí está el loco. Vale. Ay, 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 ay. Vale. A ver, ojo, tengo que mover la cámara otra vez, ¿no? Para que podáis ver los subtítulos. Pongo por aquí. Que no lo mire, dice. Para que la eche. Te miro, chaval. Vale, esto está cerrado. Puedo ir grabando todo el rato, ¿no? Porque esto no gasta batería. Lo que gasta batería era la visión nocturna. Aquí no podemos entrar. Ajá, ahí. Ok. ¿De qué trata el Outlast? El Outlast trata de verme a mí saltando de los sustos. En realidad. Ojo. Pero bueno. El resumen por ahora es que estamos en un manicomio. Abandonado. Y somos un periodista. Que vamos a ir, pues, un poco a investigar qué es lo que pasó ahí. Porque hay... Una empresa que es esto. Cállate, por favor, que quiero hablar. ¿Te puedes callar? Sí. Slowly, vale. No se van a callar, ¿no? Vale. Te va. Hay una empresa que se suponía que se iba a encargar un poco del sitio este. Y se ha descubierto que están haciendo cositas extrañas. Por eso están los locos estos aquí. Vale. A ver. Visión nocturna, ¿vale? Yo, como soy reportero, pues, tengo una cámara. Y la cámara tiene visión nocturna. Visión nocturna. Y ahora mismo nuestro objetivo. No tenemos objetivo. Vale. Así que, bueno. No tenemos objetivo. No puedo dormir. También la empresa estaba haciendo como experimentos con... Con el sueño. Cositas raras. Vale. Coño. Vale. Imagino que en alguna de las habitaciones estas tendré que entrar. Sueños... Uy, me asustaba. Sueños lúcidos. Sí, sí, sí. Hemos recogido ya algunos documentos de... ...experimentos que están haciendo. Con gente. Y los resultados de esos experimentos. Oye, ¿y Camilo Sánchez llegó a pasar el juego? ¿O no lo llegó a pasar? Por aquí no puedo no hacer nada. Por aquí vine. Y esto estaba cerrado. Hay un canal de YouTube que hace todos los resúmenes. Y ya hizo el Outlast. No sé si Porto me deja hacer expandir canales mexicanos. Sí, sí, claro. Sí. Si quiero poner el... ...el enlace por ahí. Ah... No sé para dónde tengo que ir, chicos. Aquí no puedo... Ahí no hay nada. Aquí no puedo entrar. Aquí no puedo entrar tampoco. Nada. Hay un loco pegándose chocazos en la pared. Perfecto. Hay que subir ahí arriba. ¿No? Ah, mira, 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 mira. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué? ¿Qué? Aquí encontramos más. Venga, sube. ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Oh, oh! ¡Ay! Y se tira. Podía hablar ese. Se podía hablar, tío. A ver. Para acceder a una cornisa, avanza hacia ella. Vale. Tenemos que ir por aquí. Estoy grabando todo. Todo el rato tengo la cámara puesta. Aunque... ...no tengo notas nuevas. Perfecto. De momento, ningún susto. Lo cual... ...es de agradecer. A ver. Me he esperado hasta que hubiera terminado. Ok. Aquí es donde estaban los locos antes. Entonces le decían que me querían matar. Vale. Sigue el rastro de sangre hasta la salida. Vale. Pues vamos a hacer eso. Mira, aquí nos desinfectan para el coronavirus, ¿vale? Perfecto. Ya tenemos... ...la inmunidad. Y seguimos. Aquí puedo abrir. Una mierda. Ok. Rastro de sangre nos dice que subamos. La única salida... La única salida es por abajo, por el desagüe. Este me va a asustar, ¿no? No, está. Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué? Un documento. Era con la J, ¿no? Vale. Eh... 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 El doctor Seissner me ha dado tu información de contacto para tratar el asunto de la cancelación del programa artístico. Mi paciente Martin Arginbach ha realizado grandes... ...progreso en su terapia desde que empezó a pintar con los dedos. Sin embargo, apenas una semana después de que se haya cancelado el programa artístico, sus afirmaciones esquizoafectivas sobre una llamada superior se han disparado. El coste de la clozapina supera con creces los escasos dólares que están ahorrando en témperas. Así que no entiendo la lógica de esa decisión. Lo único que se me ocurre es que Murkoff desea que nuestros pacientes se distancien aún más de la realidad. Murkoff era esa empresa que le encargaron o le cedieron el manicomio. Quédate ahí tranquilito, ¿eh? Amigo. Dándole besitos a la pares. Yo me meto por aquí. Vale. Cierra puertas a tu espalda para detener a tus perseguidores. Vale. Gracias. Ojo. ¿No Play 5? No. El ordenador. ¿Qué veis? Uf, me asusté con la sombra. ¿Qué veis aquí? ¿Loku? No eran experimentos, eran rituales. No eran experimentos, eran rituales. Vale, yo venía de aquí. He venido de aquí, ¿no? Ya no puedo entrar. Por aquí. ¿Puedo qué hacer? Nada. Vale, aquí tengo para esconderme. O sea, que me va a salir un loco, me va a salir pronto. Tengo que estar preparado para el susto. Uf, se me va a acabar la batería. Tiro por aquí. Oye, no sé si me habéis respondido, pero no sé si Camilo Sánchez se llegó a pasar el juego. Voy a recargar. Voy a recargar. Vale. No lo puedo abrir. ¿El loco este va a salir detrás mía? Sí, ¿no? Ah, Dios. Pensaba que no. Vale, vale. Perdón, 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 perdón. Pensaba que se iba a quedar ahí mirando, tío. Desde aquí, joder. Venga, baja. Salta. Salta conmigo, digo, salta. Vale. Entonces, al loco este, me voy corriendo. Ahí no te esperaba yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Me he hecho de cómplice. Vale. Y ahora... ¿Qué se ha metido por aquí? No me salto por aquí. Vale. Pero... ¿Y sigue estando ahora este aquí? No, no. Se ha quedado en el otro lado. Se ha quedado allí. Perfecto. ¡Ay! ¿Y aquí qué tengo? Un botón. Follow the blood. Perfecto. ¡Ojo! Nos han matado una vez, pero... Lo hemos solventado bien. Follow the blood. Pero... ¡Ay! 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 No contaba contigo. Me ha visto claramente, ¿no? Claro. Soy subnormal, tío. ¡Oh! ¡Puedo correr! ¡Puedo correr! Me voy. Con correr me voy. A ver. Vamos. Yo aquí. Perfecto. Te quedas en tu casa. Porto ve a alguien. Porto ve a alguien con un cuchillo que acaba de asesinar a alguien. Se acerca y mata a Porto. Yo, bueno. Tú... A ver. A diferencia del Resident, aquí no hay armas. ¿Lo grabaste? Sí, creo que sí, ¿no? Pero no me la notas. ¿Esto está cerrado? Ok. ¿Qué hago? ¿Me acerco o qué? Sí, ¿no? No tengo otra opción. Para saltar y colgar toda una cornisa pulsa espacio. Ah, mira. Pues sacamos eso. ¿Y ahora qué? ¿Eh? Móvete. Esto es muy Uncharted, ¿eh? Vale, vale. Rayos. Me gasté 10.000 tacitas en voces. A ver. Oye, ¿y me meto? ¿Me meto? ¿O... ¿O sigo? Sí, me tengo que meter. Ya no están ahí los pericos. Estos ya no están ahí. Vale. Tenemos que seguir la sangre. Así que... Así que... Me meto aquí. Pero... Sabiendo que me van a dar un susto. ¿Vale, Porto? Vas a abrir la puerta. Te van a asustar. No pasa nada. La puerta necesita, ¿qué? Una llave electrónica. La puerta necesita una llave electrónica, tío. Pero qué moderneces son estas ahora, aquí. ¿Cómo es una llave electrónica? ¿Y dónde consigo yo una llave electrónica? ¿Aquí? Uh... Este se va a despertar, ¿no? A ver. El mantenimiento adecuado de la puerta de purga es crucial para la seguridad del proyecto Wild Rider. Consulta el manual de mantenimiento de la Corporación Markov o pide ayuda a un supervisor. Sí, estoy como que pedí ayuda aquí al supervisor. Entonces, consulta el manual de mantenimiento. Tío, pero es que esto no... Esto no es lo hablado, ¿eh? Sigue la sangre. Recuerdo cuando Germán jugó Outlast. ¿Eh? ¿Esta puerta? Tanto las puertas cerradas, tío. Que si no, hay manera. ¿Qué hago entonces? ¿Dónde podré encontrar esa...? Tío, ¿están todas las puertas cerradas? ¿Qué me tengo que meter aquí otra vez? Por aquí, ¿no? A ver. ¿Y esta? Hermano, es que... Si está todo cerrado. Showers. Showers. Está cerrado. Perfecto. ¿Cómo que perfecto? Si es que no puedo hacer nada. Ah, vale. Que estabas preguntando otra cosa. ¿Las tacitas te dan pasta, Porto? ¿O solo solo para interacción? No, no, es solo interacción. Solo interacción. ¿Qué hago, chicos? ¿Me vuelvo hacia atrás? Sí, ¿no? No tengo otra opción. Con esta puerta no me dejan interactuar. Me tengo que volver, ¿no? Pero vamos a revisar esto. Ojo. Por aquí no hay arriba ningún hueco ni nada extraño. Pero aquí tampoco. Pues tendré que volver, ¿no? ¿Por qué siento que o le van a matar el avatar o lo van a matar del susto? O ambas. Exactamente. A ver. Hacia la derecha no puedo ir. Y hacia la izquierda. De aquí no puedo bajar, ¿no? No. Solo puedo ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Ok. Vale. Escucho ruido. No sé de dónde. Ah, pero que tampoco puedo volver aquí. Entonces, ¿dónde está la tarjeta, tío? ¿Dónde está la tarjeta, entonces? O sea, la tarjeta tiene que estar... Tiene que estar en esta zona. Si no... Para allá no puedo ir. En algún lugar de un gran país. Oye, no sé dónde está localizado este juego. Porque el Resident, el 8, era en Rumanía. Pero este... Tío, no me puedo tirar de aquí y bajar. No. ¿Sube? Ok. Vamos a ver. Que la última nota era esta. El mantenimiento adecuado de la puerta de purga... No, pero la puerta de purga no era eso. Manual de mantenimiento. No será alguien que tenga que interactuar con algo de esto, ¿no? Aquí tampoco. Tampoco. O sea, en esta sala yo lo descartaría. La sala lo descartaría. Mira los cadáveres. Puede que algún muerto... Ah... Puede ser, puede ser, puede ser eso. A ver... Este parece que no, ¿eh? Pero puede ser, puede ser eso. Puede ser eso. Vamos a investigar. Aquí no hay cadáver. Aquí había un cadáver. Pero parece que tampoco. No, le echaron gas. Pero es que ahí no puedo volver. No, aquí no hay. Aquí tampoco. ¿Dónde hay más cadáveres, tío? Que ya no hay más cadáveres. A ver, por aquí. Aquí había uno. Aquí está, tío. Aquí está. Joder. Dale, venga, venga. No era tan difícil, no era tan difícil. Pero gracias por el... Y ahora es cuando me dan el susto, ¿no? Voy a recargar. Vale. Aquí es donde me asustan. Tengo miedo. Tengo miedo. Sí. Nuevo objetivo. Sal a través de las duchas. Vale. Salgo a través de las duchas. Me tiro por aquí. ¿Cómo no? Hay gente hablando a mis espaldas. Vale. Rájate por aquí. No veo una mierda. Estoy esperando a que me asusten. Tierra. Tierra. Ok. Segundo. Siga la sangre, ¿no? Vale. Pero aquí no puedo hacer nada. Ok. Seguridad. 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 Tierra. Vale. Vamos a investigar un poquito. Oye, me haría falta encontrar baterías. Y también un guitarrista y un bajista para mi grupo de rock. Yo disculpas. Estoy muy nervioso con el juego y digo tonterías. Vale. Pulso el botón. Y yo. ¿Qué? ¿Qué? Eh, 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 eh. Ah. Ah, 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 ah. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Pensaba que se abrían algunas de esas puertas. ¿Cómo te pone esto en tensión, tío? Vamos a ver. ¿Por dónde salgo, tío? ¿Por dónde salgo? ¿O le tengo que hacer la jugadita? Por el ducto. Ah, mira. Vale, 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 vale. ¡Uy, casi! Le hice la de Ronaldinho, tío. Le hice la de Ronaldinho. Vale, ahora sí. Ahora ya la tenemos. Ahora ya la tenemos. Vámonos. Se colará por ahí, ¿no? Ok. Sigue persiguiendo. ¿Qué? Ah, claro. Vale. He muerto. No. No, 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 no. Pero el chiste no estuvo mal. Bueno. Vamos mejorando, vamos mejorando. ¡Uh! Nuevo objetivo. Encuentro un camino alternativo a las duchas. Gracias. Ok. Vamos a investigar un poco esto antes de... Joder. Joder. Aquí es donde empezamos, ¿no? Bueno. Más o menos. Vale. Hay un loco. De los que nos persiguen. Ah, es el mismo de antes. Ya, vete. Vete, 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 vete. ¿Para dónde voy, tío? ¿Para dónde voy? Vamos a ver. Por aquí no puedo hacer nada. Aquí tampoco. Tendré que subir, ¿no? Las escaleras, seguro. Me voy, me voy, me voy. ¡Ah! Viene atrás mía. ¡Vámonos! ¡Bum! Parkour. Perfecto. Me meto por aquí. Ahora por aquí. No sé dónde estoy yendo. Me da igual. Salto. Vámonos. Y ahora por aquí porque está abierto. Y ahora por aquí porque está abierto también. Seguimos corriendo. Y por aquí no puede pasar. ¡Vamos! Para la primera, ¿eh? Seguimos. Me meto por aquí. ¡Vamos! Parece que por ahí no, ¿eh? Sí. ¿Y o no? A ver. ¡Hola! Yo creo que así no se pone en la cama, ¿eh? Pero bueno. Quédate ahí, ¿no? Por favor. Ok. Tenemos que encontrar una salida. Eh, tú. Tienes que sacarnos de aquí. Sí. Estoy yo ahora para... Este de ahí. Esto es una celda. Vale. A ver si esto es otra celda o una salida. Esto es otra celda. A ver, seguirme. Esto es otra celda. Seguirme, tío. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Son todos celdas. ¿Cómo salgo de aquí? Un conducto o algo, ¿no? A ver. ¿Ya vieron que el gordo iba a sacar especial en YouTube? Ah, sí. Lo vi. O sea, alguien me lo dijo. A ver, por aquí. No, por aquí no. Tendremos que hacer algo aquí, ¿no? Seguro. O sea, la movida tiene que estar aquí. ¿Este me hace algo o no? Este no me hace nada. Vale. Ah, por aquí a lo mejor, ¿no? Bueno, Porto, te dejo. Cuídate mucho y no moras demasiado. Intentaremos. Vale, vale, vale. Perfecto. Ok. Yo sí quiero verlo, pero no supe cómo comprarlo en la mañana. ¿Pero cuándo es? ¿Cuándo es? Yo sí puedo, lo veré. Uy, ya te esperaba, te esperaba. Te esperaba, chaval. Gracias. XD, XD, Landiaza. Bienvenido, gracias por el follow. A ver. Vale. Para saltar de una cornisa, muévete hacia delante y pulsa espacio. Me dice... Te pupa. A ver, ahí hay documentos. ¡Ay, amigo! Quédate quieto. Vale. El Bernique este. Pues tan interesante saber si se puede entrar en esa URL. Vale. Se murió con 90 años. Perfecto. Lo llevaron a Nuevo México. Un auténtico filántropo de espíritu generoso. El 8 de septiembre. Bueno, que da tiempo, entonces. Quizás no están ni siquiera abiertas a comprar las entradas aún. Vale. Vale. Vale, esto está cerrado. Tenemos que pulsar un botón. Eso de lo que hemos visto antes. Hay que recargar. ¿Ya te asustaste hoy o no me he perdido nada? Creo que no. Creo que no. Creo que aún no. Ojo, eso es una batería. ¡Sí! ¡Sí! Vale. Tenemos que encontrar... ¡Ay! ¡Ay! Ese sí me persigue, ¿no? ¡Ay! Me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí. Vale, vamos a volver a subir. Ya, dale. Ahí está. Corto, los episodios que siguen decado va a haber una gira por todo el país. Y van a pasarse veras cosas. Cuando vinieron aquí, a mi tierra, vinieron como 10. Y todos en escena. Pues Severo Show. Me lo imagino. Me lo imagino. Ojalá pronto puedan hacer cositas como esas. De nuevo. Ahora, este es el ascensor. Esto está cerrado. Me lo imagino. Que la llave... A ver si puedo ir por esa cornisa, que no lo sé. Puedo ir por aquí. No, por aquí no puedo ir. Aquí me... Aquí me caigo. Efectivamente. Así que... La única opción es subir por aquí, para la izquierda. Pero está el loco este. Este loco me sigue a mí, ¿no? Sí. Y por aquí... Ahí... Ah, vale, 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 vale. Venga, venga, venga. Vale, vale, vale. Oye, esos sustos los manejo bien. Ok, me meto por aquí. Este me va a asustar también, ¿no? Ahí está. Vale, salgo. Tierro. Si acaso. Aquí no hay nada. Por ahí me tendré que meter seguro. Genial. Me tengo que meter por aquí. Que además hay sangre. Me gusta que revisas todo. No de los que va de cualquier especie. Así se juegan los juegos de miedo. Si no te quieres asustar, ¿cuál es la gana? Hombre, a ver. Es que no me quiere asustar. Es que... No sé. Me sale así. Si el juego es bueno, me asustará aunque revise todo. Si no, el juego no es bueno. Ok. ¿Qué es? No es nada, ¿no? Vale. Aquí creo que no puedo hacer nada. Creo. O me puedo subir ahí arriba. Me caí. Ah. Me tengo que meter por aquí. Trata de gastar más la batería. Ahí te quedamos por lo menos otros cinco minutos. Ah, mira. No sabía eso. Yo estoy buscando el botón del ascensor, pero es que me estoy yendo. No sé por dónde me estoy metiendo. Metiendo donde las ratas, tío. Nuevo objetivo, encuentro la forma de salir de la alcantarilla. Joder. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ante claustrofóbica esta parte del juego, ¿eh? Vale, ha pasado alguien por ahí. Segundo, déjame que investigue esto. ¿Ves? Vale, una escalera. No puedo saltar. Ay. Escucho ruiditos. Pero bueno. Me meto por aquí. Voy en tensión, ¿eh? Nuevo objetivo. Gira. Dos válvulas. Para descargar el agua. Ah, vale. Que tengo que descargar esto de aquí para meterme por ahí. Ey, amigo. ¿Qué pasa? Ah, 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 ah. Vale. Acá me persigue el loco. Uf. Por aquí no. Por aquí. Por aquí. Right. Y ahora me meto aquí. Vale. Creo que no me ha visto. Creo. ¿O sí? Sí. No, 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 no. Abrió el de al lado, tío. Vale. Salimos. Vale. Vale, va por allí. Tengo que recargar. No puedo recargar. No tengo más baterías. ¿Y ahora qué hago? Sin baterías no puedo hacer esto. Sin baterías es imposible hacer esto. Se te acabaron. Pues si se me ha acabado, no puedo seguir. Es imposible. Ahí en esa habitación había una válvula. Sí. Ah, mira, es verdad, tío. Joder. Tío, pero sin baterías no puedo hacer esto. No me gira la válvula, ¿no? Era tan guarro de hacerme eso. Un segundito. Un segundito. A ver. Vale. Yo es lo que os digo, chicos. Me parece un poco complicado... Seguir... Sin baterías, ¿eh? Que mira dónde está el colega este. Que encima me detecta súper rápido. A ver. Mira, tío. Es que me detecta súper rápido, tío. Si me escondo aquí... Me ve seguro. Seguro que me ve. ¡Oh, no me ve! ¡No me ve! Sí me ve. Sí me ve. Claro que me ve. No me va a ver. Claro que sí. Acida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy sufriendo. Ahora estoy sufriendo, tío. Estoy sufriendo porque... Creo que se me va a complicar bastante... Si las baterías... El... El poder... A ver, ahora tengo... Una batería completa. Vale. ¿Y yo dónde estoy? Porque un mapa... Un mapa que no me diga dónde estoy yo... No me sirve para nada. Vale. Vale. Por aquí no me puede perseguir. Vale. Esta es una de las... Vábulas. Una de las válvulas. Esta es una de las válvulas. Ya la tenés. Genial. Y ahora tenemos la... Tenemos que ir a por la otra. La otra válvula. No. No, 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 no. Pero, tío, ¿y cómo me libro de este tipo? ¿Qué tengo que hacer para que... Para despistarlo? Es que sí, sí... Mira, 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 mira. Tío, déjame tranquilo. A ver... ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Perdón, ¿qué tengo que hacer? Por el suelo, agáchate. ¿Cómo que me agache? Y aquí no hay baterías. Yo creo que es la música, ¿no? ¿Puede ser la música lo que me dé la clave de que ya el tipo se ha alejado? Puede ser, ¿eh? A ver. No. No, porque ya lo escucho por ahí. Tío, pero es que está ahí. Es que, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? En serio, es que no tengo ni idea. Es que sigue ahí el tipo. Podré... Podré esquivarlo. Puede ir siguiéndolo a una distancia donde no te detecte. Pero... Pues es que me detecta del tío. Mira. Vamos a hacer eso. Vamos a probar. Vamos a probar. A ver. Tampoco quiero gastar esto. Mira. Ya lo escucho. ¿Vale? Por aquí no está. Allí está. Mira, ha saltado eso. Vale. Ok. Ok. Perfecto. Muy bien. Salto yo también. Ahora. La otra válvula donde estaba, tío. Ah, ya me ha visto. Es que es imposible, hermano. Este tipo es imposible, de verdad. Imposible. ¿Y si lo intento esquivar del carajo? No. No sirve. Esa técnica no sirve. Pero es un poco frustrante esto, tío. ¿No? ¿O qué? ¿O realmente estoy teniendo carencias? ¿Verdad? Me parece un poco frustrante. Es que te da muy pocas opciones el juego. A ver, aquí es donde estaba la válvula esta. ¿En serio, tío? Es que... Quiero decir, mira. Es que ya está ahí. Es que ya está ahí. ¿Qué hago? Es que ¿qué hago? No lo puedo esquivar. Si me escondo... No sé, tío. Eso no me mola. Mira. Me escondo. Ahora viene aquí, revisa todo y se mira. Ese gordo es el gran problema del juego. Ya, hombre. Pero ojo también. Es que quiero decir. Al menos que me esté... Olvidando de hacer algo. No, me parece una jugabilidad muy... Remarcable, la verdad. Juguemos Mario. No, no encuentro de jugar Mario. Es cuestión de que, tío... Vamos a ver. Ya se ha pirado. Vale, se ha pirado. ¿Y ahora? Ese va por allí. ¿Vale? Le vas por allí. Perfecto. Te sigo. Distancia prudencial. ¿Vale? Venga. Dejo que se aleje. Dejo que se aleje bien. Venga. Quiero tener controlado. Perfecto. Venga. Salto. Mira, tío. Pero qué... Hermano. Yo qué sé, tío. ¿Esto qué es? O sea, ¿qué tengo que hacer? Puedes volver al principio. A donde el mapa sin que se dé cuenta. Y esperas a que revise por la derecha. ¿Va a volver a entrar o no? Es que no sé. Mira, aquí está. Que si quieres bajo. Me tomo una cerveza. Y vuelvo luego. Dentro de una hora. Tío. ¿Lo que es? Al carajo. Me la juego. Venga. Vamos. Vamos. Y ahora, ¿dónde estaba la otra válvula? ¿Aquí? Pues he vuelto donde misma. Era aquí, ¿no? Y me come los huevos el calvo ese. Vale. Nuevo objetivo. Usa la escalera. Vale. Tengo que volver... A la escalera. Ahora sin que me vea otra vez el gordo este. Vale. Por allí podía volver. Casi. A ver. Ah, vale. Me suelta aquí. Suelta aquí. Suelta aquí. ¿Dónde? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Azeri? Al carajo. He hecho daño cuando... Aquí no veo un carajo. Ahí no puedo ir. Por aquí. Por ejemplo, si siempre. Vale. Un poquito de anti-Covid. Se me acabará la batería aquí. No podría hacer nada, ¿no? Porque... Está todo negro. Anda, mira. Cucu. Yo voy para allá. Así que vamos a tener que llegar a un acuerdo, ¿eh? Tú y yo vamos a tener que llegar a un acuerdo. Nuevo objetivo. Encuentro la forma de salir de la alcantarilla. Gracias. Vale. Por aquí. Podemos correr un poquito. Lo vamos grabando todo. Vamos tomando notitas. Un poquito loco. Un poquito loco. Hay alguien un poquito loco. Vale. Se parece, colega. vamos a bajar lo que reconocer que esa parte del calvo me ha puesto un poco paladito mira aquí tenemos un río de guarapo que va hacia allí pero ahí amigo cuernos batería vale aquí me puedo meter sí pero aquí esto lo puedo abrir no vamos a meternos por aquí va a intentar ahorrar lo máximo posible ojito el wall rider cual rider era esa especie de policía no de tombo que no se colaban no sé qué camino elegir dijo éste ahora que no nada da igual el camino porque era para llegar aquí hay amigo que hago a ésta estoy en el agua ahora joder ya sé por aquí puedo subir parece que no ah mira batería 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 que hago aquí estoy un poco perdido pero bueno cuando la visión no te una empieza a parpadear es un momento bueno para recargar que no que no no para que no por aquí puedo subir sí a ver por aquí vengo claro entonces tendré que ir por allí Vamos Me vuelvo a caer al agua Perfecto Por aquí Estoy esperando el susto otra vez Pero bueno Ah, que la cámara parpadea Vale, tú te vas a despertar, ¿no? ¿No? Vale Creo que es por allí, ¿no? Uy, algo se cayó Vale Dios, aquí no se ve nada ni con la visión nocturna No se ve un carajo, tío ¿A dónde voy? ¿Allí? No sé a dónde estoy yendo Tengo miedo De ahí Ay, 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 ay Es que no puedo ni correr ahí, tío Si, ahí no puedo ni correr ¿Cuál es el plan? Voy a ir cerca de la pared, ¿no? No sé ¿Eh? Estoy recorriendo la pared ¿Eh? Yo creo que es lo más inteligente, ¿no? Ya estoy escuchando al colega Sé que está cerca Ah, míralo, ahí está ¡Corre! ¡Corre! Ya no lo escucho Ojo Batería Aquí parece que hay una luz Fue la luz Hola, Porto, ¿cómo vas? Pues ahora mismo un poquito Con el culo encogido, la verdad Tengo la misma sensación Que cuando te para la policía Que vas conduciendo Y te dicen Para eso está aquí, por favor Más o menos la misma sensación De inestabilidad De incertidumbre No sé qué tengo que hacer, tío Ve a la luz con cuidado Ah, mira Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí ¡Corre! ¡Sube! ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? ¡Eh! ¡Hermano! Tío Ah, que por ahí entré Claro Por ahí entré ¿Hay que darle aquí a la válvula? No, no No, no Hay que recargar A ver, ¿por ahí? Ah, por aquí, 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 por aquí ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vamón! Al final lo encuentro Siempre ¡Uh! Cuídate ahí, ¿eh? Quiero sustitos ¿Qué? ¿Qué? Pero, 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 no sé dónde estoy No sé dónde estoy No sé dónde estoy Tengo la visión distorsionada Perdón, es que todo lo veo media hora después Ah, si a veces hay delay, tío Vale, estos son como pasadizos para darle El, el esquinazo al loco este Ok Ok Pasamos por aquí La jugadiña para hacer, para hacer el Ronaldinho, tío, claro Ok, parece que vamos bien Tenemos otra vez el río de Guarapo De Guarapo Uf, vale Ahora, gracias por el follow Vamos Ok Ok Vamos a subir por ahí Pero antes vamos a observar Es donde caímos antes, ¿no? Creo que sí Vimos Nuevo objetivo Alcanza la planta principal del pabellón masculino Ok Vale Eh, imagino que tendré que mover esto ¿O qué? Sí Justo te pierdes De las breves apariciones de Wild Rider ¿Pero cómo que me pierdo? Ojo Colega, ¿tú hablas? No Vale Ok Hay una puerta Vale Una habitación en la que no hay absolutamente nada Apagar el aire Loco ¿Cómo? Me la juego Y le abro Me la juego Hemos venido a jugar, ¿no? Vale Esta no se abre Esta tampoco Vale, vale, vale Vamos Uf, aquí va a haber movida Aquí, de alguna Va a haber movida Pero bueno, esto lo sabe Sabe todo el mismo De hecho ahí se escucha cosas Esto está cerrado Aprendete el mapa Sí Ojo, un documento Vale Eh Mucho texto Pero es el informe de un paciente Imagino del paciente que estamos viendo Se me está acabando la batería Me vuelvo, ¿no? Porque creo que aquí no puedo hacer nada más Ah, sí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto ¿Qué? Ah, joder lo que viene ahí A ver A ver Perfecto Por aquí Por aquí Por aquí El objeto que puedes empujar para bloquear la puerta Este Empuja Ahí está Ahí está Y esta por aquí La empujo Para irme por el otro lado Ah, no Joder Vale Sigo por aquí Porque es la sangre Y empujo Y empujo Wild rider Pero esos son los wild riders Ok Pensaba que tenían más pintas de policía Este fue el conducto Perfecto Tiro por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ay, amigo Dios No me esperaba esa tropa ahí de peña ¿Dónde respawno? Vale, respawno aquí Vale Vamos Vamos a pararlo aquí Para dar y salir Vamos a pararlo aquí Vamos a pararlo aquí Vamos a pararlo aquí